Mira, a mí me parece que es una postura muy saludable. Yo quiero decirte desde aquí que estuvimos platicando ya con el alcalde electo precisamente sobre tres temas que son muy preocupantes. La vialidad, la de alcoholes y la cuestión de desarrollo urbano. Yo creo que son temas muy centrales en las que habrá que poner más atención y monitorearlos más de cerca por parte de la administración pública municipal entrante. Pero sí te digo desde aquí que si hubiese como ciudadanos, como consejo, como colaboradores, como observadores ciudadanos, si nos invitaran a la administración como ciudadanos, yo creo que ninguno de los organismos que estamos participando en el consejo tendríamos inconveniente. Nosotros vemos con muy buenos ojos primero la manifestación del señor alcalde electo y creo que trae ganas, creo que trae ganas de hacer bien las cosas, pero no solamente de un punto de vista político, porque no hay que revolver lo político con lo que realmente debe estarse haciendo. Yo creo que lo que se debe estar haciendo debe estarse separando de lo político, porque por ahí dicen que la política es tan delicada que no hay que dejarla en manos de los políticos. Entonces cuando vamos a lo constructivo, vamos a lo constructivo y no hay que revolver patas con bofet, ¿verdad? Hay que entrarle realmente de lleno para sanear toda esta corrupción que se está viviendo aquí en la capital del Estadónimo. Te lo agradezco muchísimo. No, hombre, al contrario, gracias a ti por haber venido. Gracias.